Primero que nada, en nombre del presidente Nicolás Maduro, dar las gracias a estos invitados internacionales de tremenda talla, no solamente intelectual, sino también humana, y de solidaridad con los pueblos del mundo. Bueno, en el caso de Venezuela, 929 sanciones podían coercibir unilateral, el 60% de ellas en cuenta por el gobierno del Estado de México. Yo siempre lo digo en las frases, se dice, pasa, pero perder por ciento de 5.000 millones de dólares en su principal fuente de ingresos, que significó en su momento el 99% de ingresos de divisas, que es una forma de aniquilar por completo a pueblos del Estado. En este caso, a pueblos del Estado. Cuando usted ve el impacto de estas sanciones en el ingresos de divisas, la caída es en el 12%. Estamos hablando en el 2014, un promedio de 40.000 millones de dólares de ingresos de este año, a la año 2020, cuando el mundo estaba sumido en la tragedia de la pandemia por el COVID-19, una de las ingresos de la pandemia se recibió para que termine, una caída del 99% de ingresos de divisas, y como a partir de ese año empezamos a revertir esta tendencia, con mucha fuerza, pero no fue, gracias al pueblo de suerte. Gracias. 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 Gracias.